Ese Kike de Detecto es muy poderoso y he oído que eres bastante fuerte. ¿Ah? ¿Pero qué...? ¡Vamos! ¡Te desafío un combate! ¿O qué? ¡Eres fuerte! ¡Pero no tanto como el poder de Cristo! ¡Mentira! ¡Viva Cristo Rey! Gracias por perdonarme, Lucy. Tú eres la siguiente. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Jesús, ama! Me van a crucificar en internet, ¿verdad? Bueno, mientras no me pongan en la regla. ¡No pasó ni un minuto, güey! ¡O sea, mames! ¡Espérate! Oye, 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 oye. Tú dijiste que este departamento era mío. Pero mi waifu es tierno. ¡Muere, monstruo! ¡Tengo el poder de Dios y del anime de mi lado! ¿Qué le pasa a esta niña perdida y descarada? Luce-chan, hay un amigo que quiero presentarte. De seguro se llevarán muy bien. ¡Claro, Eren-chan! El que encuentre un amigo, encuentra un tesoro. Proverbio 17-17. ¡Hola, Luce-chan! ¡Me llamo Marcelino Panivino! Eren me habló mucho de ti. ¿Deseas ir a misa conmigo? ¡Claro, Marcelino-san! ¡Tú, tú no eres Georgie! ¡Vuelve al infierno, demonio! ¡Ah, pero qué demo! ¡Que vuelvas! ¡No te metas conmigo! ¡Tengo el poder de Dios y del anime de mi lado! Y eso es todo, mis pequeños sinvergüenzas. Un cómic cortito sobre el meme del momento. La waifu, bueno, más bien Husbandoluce, el peregrino católico. Espero que les haya gustado, fue cortito pero gracioso. Ya saben qué hacer, compartan, bye.